Hola, 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 guapos y guapas y bienvenidos a un nuevo video de Epic7 El día de hoy vamos a hablar acerca del posible contenido que van a anunciar mañana Bueno, no es posible, el contenido que van a anunciar mañana En lo que viene siendo Epic7, va, va ¿Qué tenemos como primero? Bueno, tenemos esta ilustración, o esta silueta, mejor dicho De Abigail, rosa sangrienta Que, bueno, dice, la vida es dolor, ya empezamos allí Déjame ponerle fin por ti, mira tú, que vienen haciendo favores Pero bueno, independientemente de eso, ahorita vamos a ver dónde ya hacen Ya se vio antes con anterioridad un poquito Pero me llama la atención que, al menos en el video que te voy a enseñar del Epic7 de Merrin No se veía muy avanzado lo que vienen siendo las animaciones de Abigail Entonces digo, guau, el crunch estuvo puerco en las oficinas de Smallgate Así que, eh, bastante bien, igual cuando entres al juego vas a ver esto Igual mañana tempranito vas a tener notas del parche y cosas del estilo, ok, ok La otra novedad que tenemos aquí es la skin de Maverick No lo han anunciado como se ve visual, pero ya está la silueta, así que, eh, bastante bien Equilibrio de la calamidad, digo, calamidad, Kaguric Mediador Podrán obtener este estilo épico de Mediator Kaguric De la calamidad al terminar en AS o superior en la arena mundial ¿Qué chucha es la arena mundial? te estarás preguntando Es la arena esta de RTA, lo que se llama RTA La arena en tiempo real, esa arena mundial se está hablando Va, va, pero bueno, igual, ten en cuenta que la temporada termina en 3 días, ok Juega una partida hoy o mañana y ya te olvidas de la RTA pa' siempre, ok Ok, y ya estaría, tienes la skin de AS, porque cada 3 días te van bajando esa hueá Así que ahí estaría, ¿va? va Y por último, pero no menos importante, tenemos esta ilustración de aquí Ok, que yo digo que es una Junryon de luz, digo yo Pero hay gente que dice que es una Karim de luz Yo sigo apostando a que es una Junryon Porque dice, en cuanto a mí, soy la espada que acaba con la basura de la ciudad Y la presentación es mañana Si te leíste un poco el lore del episodio 4 Algo así se denomina también la Junryon cuando la conoces Ok, porque dice que Raz y su grupito son un grupito de criminales Entonces, bueno, pues ahí estaría bastante bien Ahora, vamos a ver un poquito acerca el video de Epic Seven de Marilyn's Mail Del epílogo, de lo que se subió, pues Aquí hay mucho texto Pero bueno, vamos a quitar esta hueá Y también ya no tardan, yo creo que ya no tardan en presentar el episodio 5 Porque lo que viene siendo Eligos y Abigail Son cosas que se ven en el episodio 5 Animación de tutorial que van a meter nueva Pero no anunciaron nada de eso aquí al menos Igual anunció en mañana Pero quién sabe, ¿no? Bastante bonito Bonito, bonito Épico, siete Ok Aquí empezamos con las cosas que te enseñaron, ¿ok? Ok Lo primero que tenemos es que en algún momento van a cambiar la forma de invocación Nos van a enseñar la ulti y un poquito el personaje Van a cambiar lo que viene siendo la animación De invocación de personajes Aquí empieza lo de Runaway Fighter Lo de la historia secundaria esta Y este diseño que se cree que es la roana de oscuridad O bueno, se prioriza que va a ser roana de oscuridad por el diseño Pero que es roana es roana Mira, tremenda trama O sea, el sitio de Fex, la otra historia secundaria Es aquí donde es esta la chica que se dice ahí que saca la basura de la ciudad La que yo digo que es Jun Rion Digo, la espada es exactamente igual, es diferente a la de Karim Sin mencionar aquí que el cortecito de pelo es similar también O sea, eso es... Ey, no digas que eso no es suficiente Porque eso pasó con Arwell y sí pasó Y la weona va a ser de luz, te lo aseguro Eso parece una realidad no agresiva Pero bueno, aquí también se anunció el Kyron Que este ya salió, ya lo tenemos en el juego Que el pobrecito nadie lo quiere Lo que se cree que es una chate Antes de llegar con el poderísimo Maverick Lo que se cree que es una chate ML de luz Bastante, bastante bien Ahora, ¿qué más tenemos aquí? La skin de Maverick Que estarían regalando o dando como recompensa de la temporada de RTA Así sería Digo, te parece un Maverick medio Eji Bueno, que sobrevivió a la tasajeada de Eton Y bueno, ya aquí más adelante tenemos el nuevo continente Con bichitos, estos bichitos que igual son Yo estoy teorizando que estos bichos son como mosqueteros raros Que van a ser lo que fue en su momento a Dean En lugar de ser un personaje con cambios de elemento Va a ser un personaje por elemento ¿Ok? La de agua, la de plantita, la de fuego Y este pibe que puede ser de luz O oscuridad Se ve medio oscuro así que puede que sea de oscuridad Así que podría ser En lugar de a Dean Tenemos bichitos de estos Este es lo que yo teorizo muy fuerte Que va a ser el jefe final del episodio 5 Y este es Abigail Este es el diseño Porque dice en el diálogo lo mismo del dolor y la wea Y déjame terminar por ti Lo mismo exactamente Y bueno, después de esto sería lo de la luluka de verano Así que yo creo que después de esto Dove dos semanas y se anuncia la luluka de verano Y yo creo que este es un diseño de Eidinaf para lo que vienen siendo las skins de verano Las que dan por Skystones Porque tiene dos espadas Está un poquito tostadita Y poco más Eidinaf pues tiene dos espadas antes de atacar Ahí está la animación de la ulti de lo que viene siendo la luluka Y ahí estaría el hamster violet Y poco más Pero bueno, eso se vendría siendo todo Dime tú que opinas O sea, tú vas a sumoner la Abigail Yo en lo personal, ¿no? Si no es limitada, ¿no? Y tienes unos pocos días para escalar en RTA Y por último, pero no más importante ¿Crees que esta es John Rion o una Karin de luz? Y poco más Espero que te haya gustado el video Debe ser entretenido Y igual mañana tendremos más contenido de esto Y te lo estaré subiendo al canal Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video Guapos y guapas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!